Y ahora tenemos a arroba Renato Bermúdez en la línea. Arroba Renato. Sí, sí, sí. Arroba Renato Bermúdez. Renato, hay pelea. Hay pelea, hay pelea, Renato Bermúdez. Hay pelea, hay pelea. ¿Qué pasa? No hay miedo. Vamos con todo, menos con miedo. Date sin filtro, date sin filtro. El miedo lo dejamos en la gaveta, como decía el socio Héctor Elfader. No, bueno, no hay pelea en Nueva York. En Nueva York. Ah, bueno, hay un poquito de miedo. En Nueva York, Top Rank estaba esperando hacer la pelea de Shakur Stevenson, que era del título pluma con el colombiano Miguel Marriaga. Al final, Nueva York decide que no va a haber ningún tipo de eventos, ni con público, ni sin público, y se cancela esta pelea de Shakur Stevenson. Lo que sí va a ir es el UFC, que esta semana es en Brasilia. Va a ir también Bellator a puerta cerrada. El UFC acaba de decir que va a llevar sus eventos a los complejos que tiene en Las Vegas, espectaculares ahí en un estudio gigantesco que tiene. Y a partir de por lo menos tres o cuatro semanas, los va a realizar ahí adentro, sin público, solamente con su gente y la menor cantidad de personas posible. Y también está la pelea en vilo, la de Khabib contra Ferguson, que entiendo que esta es la cuarta vez que se está intentando realizar, ¿no? Y ahora viene este problema. ¿Pudiera ser cancelada también? Sí, no, Denna White no habló de esa. Dijo que iban a esperar para tomar una decisión de lo que iba a ser esa pelea. Esa pelea es el 18 de abril. Yo creo que va a ser bien, bien difícil. Y ese es un evento que no creo que vayan a llevar a puerta cerrada. Ese es un evento que quizás lo van a posponer, a moverlo un poco más adelante, pero no creo que lo vayan a llevar a puerta cerrada. Saben que es una de las mejores peleas que van a tener este año en el UFC. También está la situación de Canelo Álvarez. Entonces, ayer hablábamos con personas cercanas al equipo de Canelo y Canelo tampoco quiere pelear sin público. Prefiere no pelear, Canelo. Prefiere que muevan la fecha. El 2 de mayo ya todo estaba listo. Aquí hay una situación de que la arena nevada no ha sido uno de esos estados en, digamos, en alarma. Entonces, la arena te dice, no, a mí, ven para acá, aunque sea con dos personas, y págame mi billete. Claro. Y entonces hay una situación de esto, Canelo no quiere pelear porque igualmente es una situación que dice, no, espérate, está bien que no venga la gente, pero ¿qué pasa? Nuestro contacto con muchas personas que tienen que trabajar ahí y se corre un riesgo. Claro. Y entonces todavía no se toma una decisión. Por eso se ha alargado tanto lo que la pelea se haga oficial para el 2 de mayo contra Billy Joe Sanders. Billy Joe Sanders está en Estados Unidos. Recuerden que creo que hasta hoy era el último vuelo que llegaba de Europa y después va a estar trancado por 30 días. Billy Joe Sanders está en Estados Unidos, que es el rival de Saúl, el Canelo Álvarez, para el 2 de mayo. Pero todavía no se tiene una decisión, quizás al final o ya la próxima semana, se va a decir si Canelo se va a mover la fecha, que es lo más seguro que se vaya a mover la fecha del 2 de mayo. Oye, Canelo, ojalá, como lo conoce tanto, oye Renato, ¿cuál sería la alternativa más allá de mover la fecha? Porque casi siempre en una pelea de boxeo nos da por lo menos dos, quizás hasta tres meses antes del evento, como para promocionar, como para empezar a entrar en el calor de la pelea. Obviamente moverla es una alternativa, pero ¿sería otra mantenerla al mismo fin de semana si todo esto se llega a apaciguar en las próximas dos semanas? Sí, posiblemente, ¿no? Posiblemente, y por eso ellos están monitoreando lo que pueda pasar. Aquí la situación es que Canelo tenía un plan de trabajo este año de pelear tres veces. Claro. Si tú mueves esa pelea para julio, para agosto, entonces ya no puede pelear en septiembre. En septiembre estaba para pelear contra Genardi Golock en la trilogía. En diciembre él quería ir a Japón para pelear con Ryota Murata y atrapar un poquito el mercado japonés. Ahora no se sabe cuándo se pueda ni siquiera ir a Japón y pues estamos esperando. Se cancelaron también que se iban a realizar en Argentina ahora a finales de mes lo que era el preolímpico de boxeo para las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio. El equipo mexicano se quedó en tierras aztecas. Todos los deportistas del Caribe que iban a ir a Argentina para ese preolímpico se quedaron. Y ya en un limbo no se sabe si realmente se va a hacer, si se va a cambiar de sede. Argentina ya no quiere recibir a personas que vengan de Estados Unidos o de países afectados si no entran en una cuarentena de 14 días. Entonces todo es una situación que hay pocas respuestas. No saben, no saben si esto va a durar. Puede ser que en cuatro semanas se estabilice mucho más la cosa y otros fatalistas dicen que no. Que inclusive quizás en un mes, dos meses la propagación del virus va a ser peor. Claro. Y entonces va a haber que tomar inclusive medidas más extremas que no vamos a poder salir de la casa. Claro. Volviendo a la pelea de Khabib con Ferguson, Renato. Entiendo que, insisto, se ha intentado realizar esta pelea ya en varias ocasiones. Pero parece este el último chance también entendiendo que después de esto, bueno, Khabib empieza el ramadán, ¿no? Y no va a poder entrenar ni estar listo para una próxima pelea. Sería como el último chance, ¿no? Sí, bueno, regularmente no pelea en un tiempo específico. Él sabe también que esta es una pelea que no puede dejar pasar. Tony Ferguson para mí es el único hombre que puede hacerle una batalla a Khabib, que puede tener chance de ganarle a Khabib. Creo que McGregor tiene cero chance de ganarle y ellos van a tratar de hacerla. Lo que pasa es que no quieren hacerla a puerta cerrada. Este es un evento muy, muy importante. El VPC 249 y no quieren hacerlo a puerta cerrada. No es lo mismo, más allá de que no es el dinero en sí, porque si te pones a ver, ok, son alrededor de unos 3, 3.5, 3.7 millones de dólares que da la puerta. Cuatro millones cuando mucho que da la puerta y uno puede decir, sí, sí, es mucho dinero. Pero tomando en consideración lo que es el pay-per-view para una pelea como esta, la ganancia de pay-per-view es prácticamente nada, ¿no? Aquí, tanto en el boxeo como en las artes marciales, lo más importante no es la taquilla, lo más importante es cumplir con los compromisos de televisión que tú tienes. Combate Américas es otra empresa de deportes de combate que pasa por Univisión. En este momento están haciendo un, digamos, un venue, están haciendo, colocaron la jaula dentro de uno de los estudios de Univisión para seguir cumpliendo con los compromisos televisivos porque es ahí donde está el billete. Ahí es donde hay que cuidar esos compromisos. No necesariamente en la taquilla, pasa también, y ustedes lo saben, en el béisbol de grandes ligas. Los contratos y lo que da dinero a los equipos de grandes ligas realmente son los contratos de televisión y no la taquilla de la gente. ¿Qué tanto afecta, Renato, obviamente en ambos deportes de combate? No el Canelo, no el Khabib, sino aquel que de verdad necesita, a ver, estas son personas que no, la mayoría de ellas no están contratadas, ¿no? Sino van pelea, pelea, buscando, buscando el cheque para, para, para vivir. ¿Qué tanto afecta a esos peleadores de mitad para abajo? Bueno, muchísimo, muchísimo. Ayer estábamos casualmente en el gimnasio de Pedro Roque, entrevistando y compartiendo un rato con Juniel Dorticos, quien es el peleador cubano que, que mañana, supuestamente, él debe salir a Letonia, a Riga, para el próximo sábado 21, enfrentar a Médiz Brady por la final del World Boxing Super Series, en la división del peso crucero, y todavía ellos no sabían, o sea, ellos tienen un vuelo, Dorticos estaba súper preocupado, dice, hermano, yo tengo tres meses entrenando a todo vapor, pagándole a mi entrenador físico, pagándole a mi entrenador, y ¿qué pasa? La pelea no se da por el coronavirus, y no hay billete, no ganan cero, cero dólar. Entonces, también es una gran preocupación, como tú dices, todos no son Canelo, Canelo no tiene problemas si no pelea, Canelo no hay preocupación, o sea, esa cuenta está muy, muy, muy jugosa para preocuparse. Claro. Pero, hasta ahora, esa pelea entre Junior Dorticos y Médiz Brady está a decisión de lo que pueda pasar. Ellos están dispuestos a irse mañana, no saben cuándo pueden regresar, porque no hay vuelos que vendrían de Europa, pero por ese billete ellos están dispuestos a quedarse en Europa 30 días y esperar a que reabran los vuelos para regresar a Miami. Pero, pero no se sabe si esa pelea al final se pueda llevar a cabo la próxima semana. Boxeo solamente hay en este momento en México, este fin de semana sí va a haber boxeo en México, y son de los pocos, ¿no? Porque por lo menos la NASCAR lo va a seguir haciendo a puerta cerrada, la Indy lo va a hacer a puerta cerrada, que por cierto lo va a hacer en Tampa, este fin de semana cancelaron la Fórmula 1 en Australia, y a mí de verdad, esto de hacerlo a puerta cerrada, es como, no me gusta mucho la idea, o sea, si lo vas a cancelar, cancélalo, porque ahí van a haber por lo menos 200.